¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Estás un poco triste o qué? ¿Qué te pasa? Sí. A ver, estoy bien, pero estoy sensible. Bueno, voy a ratos, la verdad, Jordi. Ya. Te encuentras bien, ¿no? De salud y de... Y de fuerza, todo bien, ¿no? Los médicos dicen que todo bien. De eso sí, de eso sí, sí. Vale, vale, vale. Estoy muy bien. Estoy súper bien físicamente. Y anímicamente imagino que un poquito, bueno, pues tocada porque seguramente hubieras tenido llegar más lejos, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí. Me da pena porque quería haber luchado más, quería haber estado más semanas, ponerme más al límite. Y bueno, pues hay momentos en los que me da el bajón. Bueno, al límite te has puesto, ¿eh? Al límite habéis estado todos. No, no todos los días, pero la mayoría de días sí estáis. Sí, sí, pero bueno... Sí, 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 a ver, obviamente se pasa fatal, pero una vez que ya vas viendo que estás consiguiendo objetivos, que no sé, que ya estás adaptado, pues quieres mucho más y quieres luchar más, que para eso has venido, ¿sabes? Oye, en el cine, en una palabra, si es posible, o en dos. Tu paso por el concurso. Superación. Superación. ¿Quieres decir algo a la gente que te estás esperando en España? ¿A mi...? ¿Dices a mi gente? Sí. Familia, amigos, compañeros... Madre mía. Pues les quiero decir que espero que no hayan sufrido mucho. Que yo he sido muy feliz, de verdad, que tienen que estar contentos por mí porque hubiera vuelto cien mil veces más. Que les quiero muchísimo, que tengo a la mejor gente del mundo y que, bueno, que estoy deseando darles un abrazo. Alexia, te voy a contar una situación que tengo yo en este momento, en el plató, y es que he invitado esta noche a Marta, la segunda expulsada, y está aquí y me está pidiendo que le dé paso para hacerte una pregunta o un comentario. Pero, claro, solamente lo haré si tú me dices, si tú lo autorizas. Si tú quieres, yo te doy paso a Marta y si no quieres, no. ¿Sí? Adelante, Marta. Pues... Sí, 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 claro. Nada, Alexia, decirte que me da mucha pena que estés ahí y, aunque la gente quizá no lo pueda entender, me hubiera encantado, aunque solo sea haber pasado una semana contigo. No la he podido conocer, la verdad, y me da pena. Pues, Marta, muchas gracias. Aquí yo creo que te das cuenta de que hay cosas y prioridades diferentes a las que quizá en España, y tú has sido muy luchadora en el concurso, te lo dije hace una semana, y también me hubiera gustado que siguieras porque tenías muchas ganas. Hoy, esa semana, la podéis pasar aquí, tampoco hace falta que sea en Honduras, Alexia va a volver dentro de unos días a España, pues ya está, os la encontráis aquí y os montamos un reality a vosotras dos. Sí, sí, allí la veré. Bueno, muchos besos, Alexia, y ánimos. ¡Muchos besos! Buen viaje de regreso. Gracias, muchísimas gracias por todo. Cerramos micrófonos. Cerramos micrófonos.